¿Qué aprobó la Comisión? Sé que tenga un tiempo de militancia o permanencia mínima al Partido de Agrupación Política si así estuviera consignado los estatutos orgánicos del Partido de Agrupación Política por la que aspira a postularse. Lo mismo que propuso la Junta aprobó la Comisión de Camerados sin discusión, sin discusión. Entonces, para nosotros ha sido extraño las declaraciones del magistrado presidente de la Junta Central Electoral con relación a este tema, con relación a este tema. Y no es cierto que un partido político no pueda postular una persona que no tenga un tiempo de militancia porque ese propio numeral lo aclara y dice si así estuviera consignado los estatutos. Si en los estatutos de un partido político dicen que para usted ser candidato requiere un año, pues un año. pero si no consigna tiempo de militancia, no necesita tiempo de militancia. No requiere tiempo de militancia. Yo quise hacer esa aclaración, esa aclaración porque porque hemos visto una danada en contra de la ley. Gracias. Gracias.